Buen día, soy un Alberto Ramírez Torres, docente de la institución educativa Santaglia, en el municipio de Palestina, Caldas, activista de la corriente nacional magisterial y nuevos maestros por la educación y los profes. Durante la semana del 21 al 25 de octubre del año 2019, el Ministerio de Educación ha planteado el desarrollo del análisis de los resultados de las pruebas, principalmente denominado el DIAE. Voy a hacer lectura de una reflexión que he llamado DIAE equivocado, donde precisamente coloco un debate sobre la política educativa actual y la educación que necesitamos para transformar esta sociedad. La lectura del texto dice así. Los sistemas educativos son el fiel reflejo de la sociedad. En nuestro caso encontramos brechas sistémicas gigantescas entre los colegios oficiales y aquellos en donde se forma la élite. La política educativa es diseñada e implementada por quienes sostentan el poder. Claro está por mandato de la OCDE y el BID. Además, contratan a mercaderes de la educación para ayudar en la definición de la didáctica y contenido curricular transferido a las y los estudiantes por medio de sus fundaciones y editoriales, como es el caso de Santillana Compartil, en función de educar seres humanos serviles al estatus quo, es decir, sujetos individualistas, competitivos, conservadores, temerosos y con una alta dosis de desesperanza, donde los procesos críticos lleguen a lo sumo a perfeccionar la matriz de dominación-acumulación al servicio de los de arriba, sin parecer como tal. Siendo este paradigma educacional, el sometí a un día de reflexión para obtener conclusiones en clave de mejorar los mecanismos de adoctrinamiento tan necesarios para considerar que nos encontramos viviendo en el mejor de los mundos posibles, independientemente de la realidad atroz y asfixiante vivida segundo a segundo por los de abajo. Un día dedicado a tal reflexión es absolutamente equivocado, porque determinar mejoras para un sistema educativo que crea un mundo que no nos incluye y no nos sirve es una contradicción para con la vida de millones de desposeídos y desposeídas, y excluidos y excluidas. En tal sentido, se debe reconfigurar la discusión brindada en ese espacio para poder establecer los dispositivos requeridos y suficientes para crear una educación para la transformación social, por medio de una pedagogía y una epistemología emancipadora, donde la utopía sea un vaso con agua que bebemos cuando tengamos él. Además, la discusión sobre el contenido curricular es vital para iniciar la descolonización del conocimiento y de las ideas instauradas, no representativas de nuestro ser. Iniciar la desobediencia necesaria para diseñar y construir un mundo y un país a la medida de nuestras necesidades y nuestros sueños. El nuevo modelo educativo para la otra Colombia posible debe igualar la igualdad, es decir, ser diferentes en el ser, pero iguales en derechos y en las relaciones sociales, donde se desmercantilice la vida. El patriarcado sea eliminado de raíz, el emprendimiento no sea el reino de la autoesclavitud, la cohesión social sea un principio y una práctica normalizada. El conocimiento dado en la escuela no sea fetichizado y se reconozca los saberes exógenos a las instituciones escolares, logrando conectar el pasado, presente y futuro en el escenario del buen vivir, permitiendo superar la información vacía e inmediata dada por el gran hermano, donde el aula sea un campo de sorpresa y motivación constante. Se transite la monocultura, el conocimiento occidentalizado a las ecologías del saber. Una política educativa exclusiva para responder a las pruebas estandarizadas es enseñar y formar para la ignorancia, ya que desconoce el principio de para problemas diferentes hay soluciones distintas. Para diferentes propósitos existen diversos conocimientos y muchos de ellos no sean ni se iden en las aulas. Un país al servicio de todas y todos inicia la revolución de la cultura y el sistema educativo. La esperanza debe ser alimento del día a día. La injusticia social y económica debe ser una historia del pasado. La postura dualista, ser humano y naturaleza, debe ser extrapolada a un todo complejo, para crear una nueva civilización donde el humanismo y la otredad sea el fin único de nuestra existencia. Nos vemos los maestros por la educación caldas y los profes. en Alberto Ramírez Torres.